Que el tabaco es fuerte, pero hay que espumarlo, que el tabaco es fuerte, pero hay que espumarlo. Esto fue porque las mujeres me lo pidieron. Es más puyamagui, esto sale de aquí. Si tú comes con sal, o comas hippie. Es más puyamagui, es más puyamagui. Esto sale de aquí. Si tú comes con sal, o comas hippie. En el aguacero de mujeres, ¿por qué esto pasó? Yo no lo sabía y a ver si no lo vistió. Hubo inundaciones, muchos caños por ocupar. Y yo en mi casita, sin pared a nada. Agarré a mi mujer, tampoco la iba a matar. Ya hiciste este coche que le manda pa'l hospital. Grita mami, el vecino no lo escucha. Grita mami, el vecino no lo escucha. Bájate, bájate, ajá, cógelo. Bájate, bájate, ajá, cógelo. En el aguacero de noche, casi maté a esta mujer. Oh, 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 oh. En el aguacero de noche, casi maté a esta mujer. Oh, 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 oh. Dame más puyamagui. Oh, 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 oh. Dame más puyamagui. Oh, 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 oh. Dame más puyamagui. Quéleref No queremos pollo, po, 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 po , po, 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 po. Oye que es lo que queremos, pollo, 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 pollo El Aguación de Noé, po, 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 po. Y en el Aguación de Noé, porque todo pastó. Yo no lo sabía y el vecino lo advirtió. Hubo instalaciones, muchos caños fui ocupado. Y yo en mi casita, papá, agarre la nada. Agarré a mi mujer, tampoco la iba a matar. Le dices tanta cosa y quiere mandar para el hospital. Grita, mami. El vecino no lo escucha. Grita, mami. El vecino no lo escucha. Bájate, bájate. Ajá, cógelo. Bájate, bájate. Ajá, cógelo. en la Vuelta de Nueva equeцы diğer mas esta mujer oh porque en la Vuelta de Nueva equecin ti más de Thusina mujer por thank you Dando los padres en ninguna ενma cabeza, Ayer está lo que queremas neste mundo. No queremos por dogs lo que queremos es po 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 po. Andrew La Votero que nos hace mucha gente esta mujer. Keep going oh, 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 dame mambo. y 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 En el agosto era de novia, con esta mujer, oh, 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 dame mambo, jaja. Vamos a contar, dando las paredes un 700, oye, con lo que queremos, pollo, pollo. No queremos cuerpo, 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 lo que queremos, po, 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 pollo.